Se radicó proyecto de ley 117 de 2022, por medio del cual se pretende prohibir el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y del fracking en Colombia. Este proyecto de ley es la construcción y el ejercicio de concertación y consensuado desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, junto con más de 100 congresistas, senadores y representantes a la Cámara, que llevamos más de cuatro años construyendo esta iniciativa para la prohibición del desarrollo de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Este proyecto de ley es el resultado de la concertación entre la Alianza Colombia Libre de Fracking y las organizaciones que la integran, quienes después de años construyendo esta iniciativa, hoy ven con optimismo el avance de este proyecto en el Congreso. Esperamos que sea debatido prontamente en la Comisión Quinta de Senado, que allí sea aprobado y pase a plenaria de esta misma, de Senado, y en noviembre, diciembre, este proyecto de ley sea ley de la República. Este proyecto de ley también busca la transición energética justa, busca que el Gobierno Nacional reformule la política de transición energética para que ésta sea pensada para las comunidades y el desarrollo de las comunidades de Colombia. Desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, se espera que sea debatido prontamente para su aprobación y pueda ser ley de la República para beneficio del desarrollo de las comunidades.